Ya no seré, ya no seré ese tu pañuelito, ya nunca más seré ese amor que tanto te quise Vete de mi lado, te olvidaré, te lo dice Ruceros de Maya Hey, 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 y yo les encuentro a mis grandes amigos de Yaco Y la palmas arriba, palmas arriba Yo seré nuestro pañuelito, en el que ya bailaré más de amor Ahora seré nuevamente libre, y de tu amor ya me olvidaré ¿Cómo dice? ¿Cómo? Ahora seré nuevamente libre, y de tu amor ya me olvidaré Ya no seré, ya no seré ese tu pañuelito, ya nunca más seré ese amor que tanto te quise Vete de mi lado, te olvidaré, te lo dice Ruceros de Maya Hey, 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 y yo les encuentro a mis grandes amigos de Yaco Y la palmas arriba, palmas arriba Tú no subiste a mi valor, a mi cariño lo trataste mal Solo creía, solo creía, solo en tus palabras, como una tonta, mi amor Y Gato, porque no nos como dice Solo creía, solo en tus palabras, como una tonta, mi amor Olvídate, ya me conseguí otro, otro mejor que tú, ah Y un saludo también a las choritas lindas que salen acá Y un saludo también a las choritas lindas que salen acá Para ti, bonita, para ti Y también para los pasantes Para el señor Pedro Argollo, ¿dónde está don Pedro? Un saludo para él Y su señora, ¿dónde está señora? Zapatea, zapatea, zapatea Creo que nunca me amabas realmente Pero no puedo sacarte de mi mente Pienso hoy si mi amor demasiado No estoy contigo Pienso hoy si mi amor demasiado No estoy conmigo Amarte fue un sueño Besarte una ilusión Quererte es un capricho Dejarte es un dolor Amarte fue un sueño Besarte una ilusión Quererte es un capricho Dejarte es un dolor Andate me dices mi amor ¿Por qué me matas así? Si yo siempre te amado ¿Sí o no? Don Francisco El maestro El charango Y los grandes amigos El maestro El maestro ¡Este es un saludo! ¡Este es un saludo! Y ahora vamos ¡Dónde está naciendo esas reyes! ¡Dónde está naciendo esas reyes! ¿Dónde está naciendo esas reyes! ¡Dónde está naciendo esas reyes! Creo que nunca me amabas realmente Pero no puedo sacarte de mi mente Pienso en ti, mi amor, demasiado No estoy cortito Pienso en ti, mi amor, demasiado No estoy cortito Amarte fue un sueño Besarte una ilusión Quieres que es un capricho Dejarte un dolor Amarte fue un sueño Besarte una ilusión Quieres que es un capricho Dejarte un dolor Yo pienso en ti, mi amor En todas las cosas bonitas que pasábamos En todas las cosas bonitas que hicimos juntos Y ahora me dices que me vaya No, no, pero si yo te amo mi vida ¿Y cómo baila? ¿Y cómo baila? Lucero de Maya Y las manos arriba Y la mano arriba Y la mano arriba Mueve la pollera Así, así Mueve la pollera Así, así Mueve la pollera Goza, goza Poco a poco a poco Poco a poco Te he amado Mi linda Provincia Loiza Que lo dice Lucero de Maya Y la cerveza ¿Y la cerveza? ¿Dónde están las cervezas? Salud, salud Mis grandes amigos Lo queremos mucho ¿Y cómo se baila? ¿Cómo se goza? Poco a poco Quiero olvidarte Poco a poco Alejarme Al final Todo ha cambiado Pasadito Eso, eso Poco a poco Quiero olvidarte Poco a poco Alejarme Al final Todo ha cambiado Pasadito De mi amor Poco a poco Poco a poco Poco a poco Te quiero Poco a poco Te amo Al final Todo ha cambiado Pasadito Poco a poco Te querido ¿Cómo dice? Poco a poco Poco a poco Te he querido Poco a poco Te amo Al final Todo ha cambiado Pasadito De mi amor Palmas arriba Palmas que suene Palmas arriba Palmas que suene Palmas arriba Palmas que suene Y ahora Mueve tu cabrera Mueve Mueve tu cintura Mueve tu cabrera Mueve tu cintura Mueve tu cabrera Mueve tu cintura Eso Mueve tu cintura Mueve tu cabrera Mueve tu cabrera Mueve tu cabrera Hoy día y mañana, que harás, para que harás pasar de tu cueva Hace tu nace y comido, que harás, para que te quites el botón Hace tu nace y comido, que harás, para que te quites el botón Ya nos vamos, ya nos vamos, lo queremos mucho Y espero que nunca se olviden de nosotros, somos dulceros